Ay, ¿qué está pasándome? Es que no lo entiendo Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo A quien crees que engañas, él es lo que tú más quieres ocultar o tratar Eres hermoso lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan, no, no, tu sueño es todo bien, es tu voz Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso Nada de entendemos que él lo quiere, si lo extrañas no lo aceptaremos Darte cuenta que no, no te aclaras que te lo debes de aceptar, no voy a entrar como nada está. No van a oír que lo digan, no, no. Que arríndete con tus sonrisas de amor. No insistan más, no diré que es amor. Quieras o no, que es la por el amor. No pidan más que lo digan, no harán jamás que lo digan. Su orgullo no deja que hable de amor. Nadie sabrá, no hablaré de mi amor. Nadie sabrá. Gracias.